Este sistema actualmente se encuentra afectando ya desde la región del Bío Bío al Sur. Este sistema estaría llegando el viernes por la tarde a la región de Valparaíso, afectando con precipitaciones de la tarde del día viernes hasta la madrugada y parte de la mañana del día sábado. Misma situación estaría ocurriendo en la región metropolitana, esperándose una pluviometría del orden de los 10 y 15 milímetros en la región de Valparaíso y del orden de los 20 a 30 milímetros hacia la zona metropolitana. Una vez que el sistema cruce hacia la zona cordillerana, el día domingo ya y el día lunes, se espera un descenso de las temperaturas, las que podrían llegar cercanas a los 0 grados, especialmente hacia las zonas precordilleranas. En cuanto a su relación con el fenómeno del niño, este sistema responde a una condición normal de invierno, sin embargo, las situaciones que se han estado viviendo en la actualidad, la baja pluviometría y los eventos extremos que se han registrado en algunos sectores, podría asociarse más al tema del cambio climático que al fenómeno del niño. Es más, esta misma condición del fenómeno del niño, que ya está presente en gran parte del planeta, para nuestra región, todavía no ha respondido de la forma que debiera hacerlo, con un aumento importante a las precipitaciones, considerando que ya nos encontramos a mediados del mes de julio y solamente estaría restando el mes de agosto para completar la pluviometría anual en una condición de normalidad. Sin embargo, esta misma situación de condición del niño podría extender un poco las precipitaciones hacia las zonas primaverales, registrándose eventos de pluviometría incluso en los meses de septiembre y octubre. No se puede decir a ciencia cierta aún qué tan importante va a ser el fenómeno del niño, puesto que no ha ido respondiendo a las condiciones típicas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados.